Si usted como director de empresa está generando un proyecto nuevo y ese proyecto nuevo genera nuevos empleos, el municipio siempre te lo va a agradecer. Si usted incrementa sus niveles de venta, ingresos y salarios, que después se traducen en aportes y puestos, el municipio te lo va a agradecer. Si usted potencia el mercado en el territorio y los servicios en el municipio, el municipio te lo va a agradecer. Si usted crea espacios y puentes de relación productiva y comercial con otra forma de gestión empresarial, cooperativa o no estatal, también. Y si usted ayuda a un encadenamiento productivo, también. Hay que tratar de aportar conocimiento. Yo creo que fíjese, sí hay una cosa que diferencia a las empresas y a los gobiernos. Las empresas tienen como norma mejor preparación, mejor capacitación, mejor capacidad, cuadros más capaces, mejores formados. No lo voy a explicar porque el gobierno no los tiene.